Martes 7 de diciembre, Bienvenida en Express, se dictó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por la probable desaparición forzada de 19 personas en el 2016. Ayer por la noche se registró una explosión de un polvorín en el municipio de Felipe Ángeles, en Puebla. Siete casas fueron afectadas y más de 20 personas resultaron heridas, así lo declararon las autoridades estatales. Hoy inicia la vacunación de la tercera dosis contra COVID-19 para personas mayores en la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. La Ciudad de Nueva York anunció que impondrá la vacuna anti-COVID-19 para trabajadores del sector privado a finales de diciembre. Esta es la primera medida de este tipo que se toma en Estados Unidos con la finalidad de frenar la propagación del coronavirus. Francia ha decidido cerrar por cuatro semanas las discotecas con la finalidad de frenar el avance de la pandemia y esta medida entra en vigor el próximo viernes. Además, el gobierno recomienda a las empresas regresar al teletrabajo de dos a tres días por semana. Emiratos Árabes Unidos decidió cambiar los días del fin de semana a sábado y domingo en lugar de viernes y sábado como el resto de los países árabes. Además, instauró una semana laboral de cuatro días. Bog y Bad Bunny recrearon la Macarena inspirados en la moda de los 2000. El nuevo video de la canción apareció en las redes sociales de la revista como parte del resumen de las colecciones Primavera Verano 2022. El Festival Pulso estará de regreso el próximo 7 de mayo del 2022 y será llevado a cabo en Querétaro. El evento contará con la participación de Gorilas, Carla Morrison, Jimena Sariñana, Enjambre y muchos otros. Las personas que adquirieron boletos para la edición 2020 podrán hacer uso de estos para el próximo año. Esto en Express ya te informaste así de rapidito y si quieres más noticias no se te olvide descargar el podcast que tenemos disponible en Spotify. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.